Música Empleado de la empresa Easy fue llevado muy grave por paramédicos de la Cruz Roja al Seguro Social luego que lo rescataran bomberos de Mexicali de lo alto de una iglesia cristiana en la colonia Orizaba donde estaba realizando algunas maniobras muy cerca de un transformador y luego recibió una descarga eléctrica Se trata de Manuel Salazar de 29 años de edad, quien sufrió fuertes lesiones y quemaduras provocadas por la electricidad que pasó por su cuerpo al estar laborando en la parte alta del centro cristiano denominado Cielos Abiertos, ubicado en la avenida Zacatecas y Bahía de Todos los Santos en la zona poniente de la ciudad Este hombre es empleado de una compañía de cable y telefonía quien al estar en el techo manipulando el cableado que conduce las señales al parecer se acercó demasiado a un transformador y la corriente le saltó por la parte posterior de la cabeza y hombro del lado izquierdo la corriente le salió por la mano del mismo lado al pasar la corriente por su cuerpo cayó fulminado en el techo por lo que al reportarse al 066 del accidente se solicitó la presencia de los bomberos y de la cuadrilla de emergencia de la Comisión Federal de Electricidad para la realización de las labores de rescate de inmediato se le dieron los primeros auxilios para luego proceder a colocarlo en una canastilla y con maniobras de rapel se le puso en tierra firme para finalmente al ser llevado a la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social para luego proceder a la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social